Quiero cantarte un beso por la Silvio Rodríguez y por la tránsula, cita con los ángeles. Quiero cantarte un beso, mas todo se confunde entre un millón de huesos y de rumbes. Así que me escuche con ojos de desbloque mientras la sangre fluye por las noches. La muerte se ha regado por toda la hambre de aquel que le ha sembrado en espera. Dicen que el responsable nunca ha gastado buenos sin un traje impecable en los infiernos. Y vuelve la necesidad de repasarme donde estoy, si haces todo la humanidad y si se ha visto. La esfera agonizando, todos los días explotan y nadie está mirando que está rota. Treinta y cinco mil niños mataron ese día, la tele no hizo un niño todavía. Y vuelve la necesidad de repasarme donde estoy, si haces todo la humanidad y si ha visto. La mente siempre está. Treinta y cinco mil niños mataron el mundo, peor y su madre. Y vuelve la necesidad de repasarme donde estoy, si ha visto. Treinta y cinco mil niños mataron ese día, se ha visto de pies, Y vuelve la necesidad de repasarme donde estoy Si es como la humanidad y si se ha visto Creí que nadie estaba, que nadie al escondida Pero el amor de tu alma todavía Y en tiempos en tineras, en medio del desquepo Prendió infinitas velas por tu cuento Y vuelve la necesidad de repasarme donde estoy Si es como la humanidad y si se ha visto Y vuelve la necesidad de repasarme donde estoy Si es como la humanidad y si se ha visto Quiero cantarte un beso Más todo se confunde Entre un millón de huesos y perrumbres Así que el beso uno Con ojos de reproche Mientras la sangre fluye Por las noches ¡Bravo! 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 ¡Bravo!